Ahora quiero saludar a la doctora Alejandra Telles, ella es médica dermatóloga de la Universidad de los Andes y del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología. Doctora Alejandra, bienvenida de una vez más a este programa. Muchas gracias, Cami, yo feliz de estar aquí con ustedes y con todos nuestros oyentes. Carolina, estábamos hablando acá con la doctora y yo quería preguntarle, ¿a usted no le pasa que a veces usted llega a donde sus amigos o su familia y le dicen, ay, ¿cómo te ves de cansada? Tienes unas ojeras y usted ha dormido perfectamente. ¿Le ha pasado? Ay, sí. Pues, Cami, yo no soy de ojeras, le voy a decir, pero sí siento que las personas, sobre todo cuando se ven cansadas, se ven como ojerosas, y la gente le dice, no, se ve acabadito, ¿no? Es como que lo que uno oye y me parece que eso es un insulto. Sí, es verdad, Carolina, es verdad. Mire que a mí sí me pasa seguido, no sé si es por la madrugada o por qué será, pero vamos a hablar con la doctora para que nos despeje todas las dudas alrededor de las ojeras. Doctora Alejandra, ¿qué pasa? ¿Por qué no salen las ojeras? Hay muchas, muchas causas, Cami, principalmente o lo que más se ve en el consultorio son las ojeras pigmentadas, es decir, por el color café, ¿sí? Ese color café que da la melanina o los melanocitos. Sin embargo, debemos saber los diferentes tipos de ojera para saber cómo empezar a tratarlos. Imagínate que hay todavía niños con ojeras, ¿sí? Desde que son niños, cuando son alérgicos, estos niños pueden tener ojeras y es desde niño. Entonces, digamos que la ojera no es un sinónimo de edad, que a veces pasa, que a medida que vamos envejeciendo o van pasando los años, los tejidos de la piel van bajando y entonces las ojeras se van pronunciando. Entonces, son diferentes tipos de ojeras. Tenemos las que son hundidas, que son de niños o anatómicas, porque todos los de la familia tienen ese tipo de ojeras de hundimiento. Las ojeras que son más frecuentes, que son las pigmentadas, es decir, esas ojeritas cafés. Tenemos otro tipo de ojera, que son las ojeras vasculares, que son estas ojeras que son moradas o violetas. Y, por último, tenemos algo que a veces se confunde con ojeras, pero es al revés, porque en vez de ser un hundimiento, son bolsas, bolsas de grasa y tienen tratamiento totalmente diferente. Mira, Alejandra, esa pregunta que hacía Camila, a mí me gusta mucho, porque, por ejemplo, pese a que mi hermana y yo somos dos seres hijos de la misma mamá, mi hermana siempre tiene una ojera negra, qué pecado. Y ella me dice, es que yo tengo esta ojera, y tú, ¿por qué no, bendita? Qué rabia que tú no tienes esa ojera. Pero yo me pregunto, ¿por qué, si viene uno siendo como de los mismos papás y de la misma genética, una persona así, genera esa ojera como profunda? Sí, mira que hay un tipo de ojera que puede ser un lunar. Se llama nevodeota. De pronto, tu hermana tiene ese lunar y no lo sabía. Y ese lunar, pues, es genético. Entonces, como nosotros heredamos los genes tanto de la mamá, pero también del papá, puede que una no herede el gen y la otra sí herede el gen. Pero lo más probable que tiene tu hermana, Caro, puede ser una ojera o un nevo de ota, que es un tipo de lunar. Tiene mejoría con un tipo de láser. ¿Cuántas son? ¿Cuántos tipos de ojeras son, doctora? Más o menos. Más o menos cuatro. ¿Y cuál es el más común, el que usted más trata en el consultorio? Los dos más frecuentes es el de hundimiento. Cuando los pacientes vienen con esas ojeras hundidas, como que les falta ahí algo de volumen, ese es el más frecuente. Y ya después siguen las de pigmento, es decir, las que son cafecitas. La mayoría de los pacientes las tienen hundidas y cafés. Entonces, hay que hacerle tratamiento para el hundimiento y para el color café. Vea, doctora, le quiero preguntar. Hoy en día, ustedes los dermatólogos hacen maravillas. Ya antes se iba a uno del cirujano plástico, pues a que le hiciera las cosas. Pero en realidad, ustedes los dermatólogos tienen hoy en día bastantes tratamientos que no son invasivos y que pueden ser cosméticos en el consultorio. ¿Hay algo que se puede hacer que le inyecten a la persona? ¿O tienen necesariamente que ir a que le hagan, por ejemplo, una cirugía? Porque yo he visto que también a las personas que se les hacen bolsas, que parecen ojeras, les tienen que cortar parte de la piel y estirarle. Sí, claro. Entonces, definitivamente los pacientes que tienen bolsas, la herniación de la grasa, no la podemos retirar los dermatólogos con procedimientos estéticos o procedimientos no invasivos porque definitivamente necesitamos retirar esa herniación de esa grasa y para eso los cirujanos plásticos nos pueden ayudar con una blefaroplastia. Sin embargo, si el paciente lo que tiene es un hundimiento, una falta de volumen, lo más efectivo va a ser la inyección de ácido hialurónico. Recordemos que no cualquiera puede inyectar ácido hialurónico. Idealmente debes consultar a tu médico dermatólogo de cabecera porque es un procedimiento que requiere años de experiencia y de conocimiento. Pero es una muy buena opción cuando tenemos las ojeras hundidas. Hay otro tema que le puede ayudar mucho más a los pacientes que todavía no han consultado con un médico y es el tema del pigmento. Porque el pigmento lo podemos empezar a tratar con productos en casa. No sé qué tan frecuente sea para ustedes escuchar las cremas de contorno de ojos, pero es súper frecuente en mis pacientes que me pregunten y me pidan un contorno de ojos. Definitivamente lo que siempre les digo es dependiendo de tu tipo de piel. No todo el mundo necesita un contorno de ojos. Pero podemos mirar y explorar algunos compuestos que nos pueden ayudar a aclarar la ojera. Podemos buscar en los productos cosméticos o tópicos que usamos estas dos moléculas. Anótenlas. Ácido cógico o arbutina. Y definitivamente nuestros queridos retinoides. Los retinoides como ácido retinoico, tretinoína, adapaleno, definitivamente van a ser nuestros mejores aliados para disminuir el envejecimiento de esa piel. Porque aquí viene otro tema, las arruguitas que se nos hacen debajo de los ojos. Ese es otro tema bastante frecuente en los pacientes. Y si definitivamente queremos también mejorar esa arruguita, lo que podemos hacer desde nuestra casa es, por un lado, nuestro infaltable protector solar y, por otro lado, los retinoides. Los retinoides son una molécula de cuidado porque si uno la empieza a usar y nunca la ha usado antes se puede irritar. Y más en la piel de los párpados inferiores, que es una piel tan delgadita. La segunda piel más delgada de todo nuestro cuerpo. Entonces, si empezamos a usar estos retinoides, que les repito, ácido retinóico, tretinoína y adapaleno, debemos usarlos. Capa muy fina, en la noche, inicialmente noche de por medio. No se pueden embarazadas ni en mujeres lactantes. Y usar muy buen protector solar. ¿Y qué tan bueno son las cremas hidratantes para esa parte de los ojos? Más allá del retinol y esto también, uno conoce que hay muchas cremitas para la cara que podrían ayudar tanto a la arruga como a la jera. Exactamente, mi Cami. Es muy importante la hidratante que tenga especialmente péptidos o ácido hialurónico. Cada vez que nuestra piel está seca, nos está demostrando que nos hace falta esa hidratación profunda con esas arruguitas. Si nosotros nos ayudamos con hidratante en la mañana, antes del protector solar y en la noche, le estamos ayudando a nuestra barrera de la piel, especialmente o estrictamente acá en las ojeras, a que no se nos noten esas arrugas. Y recordemos que productos tópicos como el ácido hialurónico, la vitamina C, nos pueden ayudar a hidratar y a evitar el envejecimiento de nuestra piel. Entonces, productos o compuestos con ácido hialurónico o algunos péptidos o ceramidas nos pueden ayudar como hidratantes en las mañanas, antes del protector solar, con muy buenos resultados. Doctora Alejandra, yo he visto que cuando uno come mucho, no sé si le ha pasado el fin de semana o tomó o bebió trago, comió demás, como que se le hacen a uno unas ojeras un estilo como rojo. No sé si sabe, como en las esquinitas se ve más hinchado el ojo. Y a mí me han recomendado, por ejemplo, el hielo o también el rodillo de jade. Quiero saber si esto en realidad funciona, esto del frío para desinflamar. Sí, definitivamente el hielo siempre va a ser una muy buena herramienta para descongestionar o desinflamar. Hay que tener cuidado con el uso del hielo por un tiempo prolongado porque como esta piel es tan delgada, se puede quemar fácilmente por el frío del hielo. Así que si lo vamos a usar, no debe ser el hielo directo en tu ojera, sino que lo puedes cubrir con una telita y lo que puedes hacer es un masaje también con el rodillo de jade que nos ayude como a drenar porque básicamente lo que pasa en estos casos es que el alcohol hace que nos edematicemos, es decir, que nos hinchemos, que acumulemos agua donde no la debemos acumular. Nuestro primer lugar del rostro donde acumulamos agua cuando nos inflamamos es los párpados inferiores. Entonces, si aplicamos masajes que nos ayuden a drenar esa linfa de la nariz hacia las ojeras con una crema hidratante, con el rodillo de jade, esas bolsas van a drenar y nos vamos a ver mucho mejor, mucho más descongestionadas. Es más, en el consultorio, siempre en las limpiezas faciales, nosotros mismos también les ayudamos a hacer ese drenaje que ayude a disminuir esa inflamación por acumulación o retención de líquidos. Doctora, ahí está Judith en la línea que tiene una pregunta para usted. Judith, adelante. Gracias, niña. Doctora, las ojeras también pueden prevenir cuando, perdón, pueden estar cuando hay un hígado intoxicado. Gracias. Bueno, este es todo un tema, tenemos que entender un poco cómo funciona el hígado en temas de intoxicación. Nuestro hígado, claro, nuestro hígado es como decir, imagínense ustedes, como toda esa cañería, o toda esa tubería, más bien, suena más bonito, esa tubería de nuestro apartamento, de nuestra casa, que se encarga de eliminar todas las toxinas, todo lo que no le hace bien a nuestro cuerpo, el hígado se encarga de sacar las cosas buenas, dejarlas en nuestro organismo, y eliminarlo mal. Entonces, cuando tenemos un exceso de toxinas, cuando estamos alimentándonos muy mal, o estamos en constante estrés, que hace que todo nuestro cuerpo se recargue de toxinas, o de productos que no nos sirven, nuestro hígado también se puede ver afectado, porque no da abasto para poder eliminar toda esta congestión. Sin embargo, no va a ser la primera causa, o no son los primeros factores relacionados, el hígado con las ojeras. Las ojeras en especial se asocian a no dormir, eso sí, como todos lo saben, si tú no duermes, al día siguiente las ojeras van a estar a exposiciones solares prolongadas, a no usar protector solar en esa zona, porque eso también es bastante frecuente, que el paciente me diga, como que me aplico protector solar en toda la cara, menos en los párpados inferiores, porque piensan que les va a picar o les va a irritar. Hay un tipo importante para que lo hagan, y es que si les arde el protector solar en los párpados, primero se apliquen una gotica de vaselina justo alrededor de los ojitos, la vaselina protege ese borde del párpado, y así ustedes encima se pueden aplicar el protector solar. Esperen por ahí unos 5 a 10 minuticos para que la vaselina se haya absorbido, pero que se aplique el protector en los párpados, porque eso es súper frecuente. Y ya pues otras causas de ojeras de las que ya hemos hablado anteriormente, como las ojeras que son vasculares, las moraditas, porque de anatomía los pacientes tienen sus vasos sanguíneos muy dilatados, o también por haberse estresado mucho, no haberse aplicado productos que sean eficaces para esa zona. Imagínese que yo una vez vi en redes sociales, usted se va a reír, doctora, pero uno tiene que contar las cosas para que a otro no le pase. Que había una receta que tenía fresas, avena y leches, que me acuerdo tanto que hasta yo la hice, cuenta que yo la hice. Y decía que uno se le aplicaba en las ojeras, y las ojeras se blanqueaban. Pues doctora, yo se lo quiero contar pues para que usted nos guíe un poquito por sobre todo esto que vemos en las redes sociales. Micario, pues mira, esa mezcla suena deliciosa. Imagínense. Como con desayuno delicioso. Era leche, avena y fresas, me acuerdo perfectamente. Eso suena, sí, suena muy interesante. Y definitivamente es una combinación bastante nutritiva. Pero recordemos que nuestra piel no tiene esa capacidad de absorción que pueden tener otros productos, sino los procesamos de la forma necesaria para que la piel la absorba. ¿Cuál es el problema de usar alimentos en la piel y más en la piel del rostro? Que estos alimentos pueden tener un pH muy diferente al pH de nuestra piel. Y eso puede causar una irritación, con ello una quemadura. Y la quemadura nos puede pigmentar aún más de como estábamos anteriormente. Cualquier producto que irrite inicialmente te podría inflamar y al desinflamar tú tienes el chance de o que se te aclare o que se te oscurezca. Y digamos, si a mí me ponen a escoger entre esas dos opciones, yo prefiero no arriesgarme porque tal que se oscurezca más. Para eso existen productos que ya están procesados por laboratorio, que ya se han estudiado en personas, en poblaciones grandes. Y así disminuimos el riesgo de que se pigmente nuestra piel, más de lo que estaba anterior, por estar buscando un remedio que no tiene como tal una evidencia científica. Precisamente de ahí viene la evidencia científica que usamos los médicos. Y por eso me parece tan importante concientizar a las personas en general de que los químicos o de que los medicamentos que dejamos los médicos no son malos. Al contrario, se han estudiado en poblaciones muy grandes y por eso en el momento están en el mercado, porque sabemos que son productos seguros para la población. O sea, doctora, que nos comemos el pepino, no nos ponemos el pepino en los ojos. Diga, el pepino es una pequeña excepción. ¿Sabes por qué? Porque el pepino hidrata mucho, tiene mucha agua, una gran cantidad de agua. Y como el pH del pepino no es tan diferente a nuestra piel, pues tú nunca te vas a irritar por un pepino. Sí es importante que te laves la carita después de haberte puesto el pepino. Eso sí, porque hay casos, he visto casos en el que se quitan el pepino, se exponen al sol y eso se pigmenta. Entonces se puede usar, pero hay que lavarse la carita y aplicarse protector solar. Y ahí sí ya, todo el que quieran, porque definitivamente, ¿cómo les va a decir que pepino no? Sí, todos lo hemos hecho en algún momento de la vida. Sí. Mejor dices que en resumidas cuentas, uno va al dermatólogo si tiene ojeras, ¿no? No hay nada más que hacer ahí, porque es que imagínese, acá yo le quiero preguntar otra cosa, y por eso introduzco con esta pregunta. Claro. Doctora, los esteticistas, uno respeta mucho lógicamente el trabajo de cada persona, pero pues médico es médico, y a mí me preocupa un poco que a veces, porque nos salga un poquito más económico, podemos llegar a un lugar donde nos inyecten o nos hagan un procedimiento que no es. Yo quisiera que nos guiara a quienes estamos escuchando el programa, a qué sí y qué no ir, por si acaso nos ofrecen un servicio, uno diga, oh, o no, la doctora Alejandra dijo que ojo con esto. Claro, se me hace súper importante tu pregunta, porque tú puedes creer que esta es la hora, y yo todavía tengo en mi consultorio pacientes que consultan porque tienen biopolímeros en la cara, o aceites, o siliconas, y claro, entonces el paciente, tengo una paciente que en el colegio, cuando estaba en el colegio con las amiguitas, le ofrecieron ir a rellenarse las ojeras, y esta es la hora 15 años después en que una amiga la llamó a decirle que ella estaba teniendo problema, porque eso eran biopolímeros, desde que le dijeron, ella empezó a consultar y ahí se le empezaron a despertar los biopolímeros en la cara, una deformación de una jovencita de 27 años, entonces es súper importante que si ustedes van a inyectarse algún producto, claro que si hay productos aceptados por el INVIME, por la FDA, sí los hay, pero ustedes tienen que ver el empaque, que tenga registro sanitario, y quién se lo va a aplicar, recuerden que este tipo de productos no son de venta libre, generalmente solo se venden a médicos especializados en la inyección de estos productos, y también la misma técnica de aplicación puede tener riesgo si no tienes los conocimientos suficientes, obstrucción de vasos sanguíneos, necrosis, infecciones, entre otras, entonces, ¿quiénes pueden inyectarnos? Médicos, o sea, busca el diploma del médico, hay pacientes que todavía no saben que los dermatólogos somos médicos, sí, sí señores, los dermatólogos somos médicos, que después nos especializamos durante tres años, y algunos otros años más en estética, pero siempre tienen que buscar que al consultorio que vaya, el médico que los atiende tenga un diploma, un registro médico, que es nuestro sello, nuestra carta de presentación, también hay otros médicos que también se encargan de inyectar, que son especialmente los médicos estéticos, que también han hecho diplomados para conocer la anatomía del rostro, y poder inyectar este tipo de productos, entonces, siempre, siempre médicos, recuerden que una persona del común no les va a recetar un médico, medicamento para el corazón, asimismo, una persona del común no les puede recetar nada en su piel. Dr. Ategi sobre las ojeras, vea doctora, a mí algo me quedó, me llamó la atención ahorita de lo que usted estaba explicando, de los biopolímeros, porque es que yo he oído personas que, aparte de los biopolímeros, les inyectan aceite de cocina y después es un complique, pero doctora, si nos inyectaron biopolímeros en el rostro, ¿al cuánto tiempo nos podríamos dar cuenta? ¿Eso es inmediato o pueden pasar años? Pueden pasar años, Caro, en esta paciente, pues fue muy casual, porque fue preciso cuando la llamó la amiga, que a ella también se le despertó, entonces uno dice como, hay algo que tendrá que ver como la cabeza, pero el caso es que a ella se le despertaron, como 15 años después de haberse los inyectado, entonces eso puede pasar años después, y por eso, esto lo digo porque se lo he escuchado a cirujanos plásticos, ellos recomiendan retirárselos, si sabes que tienes biopolímeros, retíratelos antes de que se despierten, porque en el momento en que ya se despierten, pues ya va a haber un proceso inflamatorio muy grande, y así mismo la intervención quirúrgica va a ser más grande, entonces ellos recomiendan retirárselos quirúrgicamente, apenas lo sepan. Ah, claro, claro, mire doctora, aquí nos escribe una oyente, doctora, ¿cómo reducir bolsas de los ojos en personas con esclerodermia? Gracias. Afortunadamente la esclerodermia es una enfermedad poco frecuente en nuestra población, porque es un tema bastante importante y grave, la esclerodermia es una enfermedad en el que tu sistema inmunitario ataca tu propia piel o tus propias células, entonces es una enfermedad caracterizada autoinmune, realizar un procedimiento estético no es tan buena idea en un paciente con esclerodermia, porque como sabes que ella es reactiva a cualquier cosa, entonces cualquier cosa te puede despertar tu esclerodermia y tu enfermedad autoinmune, por eso en esos casos tan específicos, entre menos intervenciones se hagan, mejor tratar la esclerodermia con los medicamentos para esclerodermia, que son especialmente antiinflamatorios, los mismos antiinflamatorios mejoran las bolsas, y ya desde el punto de vista tópico, la protección solar, productos aplicados como retinoides, arbutina, ácido cógico, que no nos van a dar una respuesta de un 100%, pero sí la va a mejorar o a disimular en este tipo de pacientes, que son muy pocos afortunadamente. Doctora, ¿existe algún alimento que deberíamos evitar si tendemos a ser ojerosos o nada tiene que ver? Dependiendo de las ojeras, Caro, porque hay pacientes que tienen las ojeras que llamamos alérgicas o atópicas, y básicamente es que los pacientes son muy alérgicos, cuando estos pacientes son generalmente alérgicos, pueden ser más alérgicos a algunos productos como chocolate, frutos rojos, frutos secos, y las comidas de mar. Entonces, el mismo paciente te va a dar la respuesta. Si el paciente siente que su alergia se activa cuando consume estos alimentos, es mejor no consumirlos para que la atopía o alergia no se despierte, y asimismo no se le empeore la ojera. Sin embargo, los otros tipos de ojeras, ya sean las ojeras hundidas, las ojeras vasculares, o las ojeras por pigmento, no se relacionan de una forma directa con el consumo de algún alimento, en especial. Doctora, pero si podemos entonces decir, las ojeras pueden ser por cansancio, o sea, si una persona aprende a dormir las siete horas, ocho horas diarias que se deberían dormir, la ojera sí puede disminuir naturalmente, o ya esas personas que llevan muchas horas de sueño acumuladas, y que ya toda su vida han dormido cinco o seis horas, es muy difícil que esa ojera cambie, si se empieza a cambiar el hábito de dormir bien. Va a mejorar, si empiezas a dormir bien con toda seguridad, va a mejorar ese tipo de ojera, en la que hay un hundimiento, una resequedad extrema, pues si tú duermes bien, pues al día siguiente vas a estar bien. Hay cambios que ya tiene el organismo, y que nunca se van a recuperar, si tú duermes bien ahora y antes dormiste mal, pero como tal la ojera sí puede mejorar cuando empiezas a recuperar un ciclo de sueño adecuado. Bueno doctora, entonces, antes de que terminemos con usted, denos tres tips que nos podamos llevar este fin de semana a los ojerosos, ¿qué podemos hacer mañana apenas nos levantemos? Ok, bueno, entonces primero usar productos específicos para tu tipo de ojera, un resumen rápido, si tienes ojera pigmentada, es decir, esa ojera café, vas a aplicar productos despigmentantes como ácido cógico, arbutina, y ácido retinoico, si tienes ojeras secas con muchas arrugas, definitivamente hidratante, hidratante y antioxidante, hidratantes con ceramidas, ácido aluriónico, vitamina C, si tienes ojeras hundidas, nada más que, no te queda nada más que visitarme en el consultorio para inyectarte ácido y alurónico, que es la molécula más segura en esa zona, para darte algo de volumen, y si tienes ojeras vasculares, es decir, estas ojeritas pigmentadas, pero de morado, no nos queda más que aplicar productos que nos ayuden con la vascularización, anoten esto, que no lo he dicho, vitamina K, ácido tranexámico, y cafeína, son los mejores productos para disminuir las ojeras vasculares, es decir, esas ojeras moraditas, a veces me preguntan mucho, cómo diferencio una ojera morada de una ojera café, hay algo que llamamos como el pinch test de las ojeras, y es que presionamos aquí la piel, si nos hacemos como un pellizco en la ojera inferior, y si desaparece la ojera, es porque es más vascular, pero si no desaparece en ese momento, es porque es más pigmentosa, más de la melanina café, entonces, el primer, perdóname, mi respuesta tan larga, pero entonces, el primer consejo es, dependiendo de la ojera, aplicar los productos que te acabo de decir, el segundo, definitivamente, la hidratación, y el tercero, como buena y común dermatóloga, definitivamente, protección solar, todos los días, así no salgas de la casa, mañana y mediodía, como mínimo, debes aplicar tu protector solar, incluyendo los párpados, de tus ojitos, doctora, yo le iba a despedir, pero está Carlos en la línea, y pues vamos a darle la oportunidad a Carlos, de que haga su pregunta, Carlos, adelante. Gracias, buenas tardes, todos en mi familia tenemos ojeras, y al punto que, pues el asunto se normalizó, ya nos parecía, pues de lo más común y corriente, y no le prestábamos mucha atención, hasta que mi niña de siete años, empezó a, empezaron a aparecer las ojeras, y ya no me pareció tan chévere el asunto, consulté a, pues a varios médicos, y una médica homeopata nos dijo, eso es deficiencia de silicio y manganeso, le recetó algunos medicamentos homeopáticos, que contienen esos, esos dos elementos, y, pues sí, sí hemos notado una disminución de los ojeras, entonces, son dos las preguntas, la primera, si es así, si usted comparte la opinión de que, esos dos, la carencia o deficiencia, esos dos elementos, inciden en las ojeras, y si, a la edad de mi niña, usted le aconseja alguna otra cosa, para, para manejar ese tema de las ojeras, gracias. Definitivamente, los niños, no aconsejamos como tal, procedimientos estéticos, y muchos de los productos tópicos, también están contraindicados, sin embargo, en esta pregunta específicamente, recordemos que el silicio, es un mineral, que nos estimula colágeno, y elastina, es más, se ha visto que, consumir silicio, puede ser aún más efectivo, que el conocido colágeno, porque como el colágeno, se necesita procesar, a nivel gástrico, y necesita ser fragmentado, generalmente, no llega de forma suficiente, a la piel, que lo necesita, mientras que, si tú consumes silicio, vas a producir, más colágeno, y tu piel, va a estar más bonita, entonces, en cuanto al consumo, de silicio, es una muy buena opción, para mejorar el tema, no solamente de las ojeras, sino, en general, de la piel, cuando necesitamos, o hablamos de deficiencias, específicas de minerales, la mejor respuesta es, hazte exámenes de sangre, si en el examen de sangre, sale que, el paciente, tiene deficiencia, de algún mineral, o de alguna vitamina, definitivamente, todos los médicos, vamos a recomendarles, un suplemento específico, pero no quiere decir, que todos, suframo, todos los que tengamos ojeras, suframos de una deficiencia, de estos minerales, porque la mayoría de veces, estos minerales, están en una dieta balanceada, y por lo tanto, yo siempre, les voy a recomendar, como primera medida, una dieta balanceada, más que tomar, pastas de multivitamínicos, que muchas veces, pueden hacer lo mismo, el exceso, que la deficiencia, de una vitamina, y más en un niño, pero, específicamente, en este caso, el silicio, si pudo ser, una muy buena opción, para mejorar, esta ojera, en esta niña. Pues doctora Alejandra, muchísimas gracias, por acompañarnos, y por darnos toda esta información, tan completa, sobre las ojeras, y recuerden a todos los oyentes, dónde pueden encontrarla, cuándo pueden encontrarla, todo por si quieren, ampliar esta información, o otra información. Claro que sí, Cami, pueden seguirme, en mi Instagram, que ahí es donde están, todos los datos, de mi consultorio, Alejandra Tellez, dermatóloga, así de fácil, Alejandra Tellez, con doble L, y Z, dermatóloga, me encuentran en Instagram, y ahí van a encontrar, mis teléfonos, mi dirección, yo trabajo aquí, en Bogotá, y siempre serán, bienvenidos, en mi consultorio. Cami, no sé qué me, sí, en,